Bukele no se lo esperaba lo que dicen en la televisión china de El Salvador. Además hablaremos de las declaraciones del embajador William Duncan que dice que hasta el momento no ha conocido una persona que no esté contenta por la seguridad en El Salvador. Decimas hoy, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hablaremos un poco del acontecer político de El Salvador. Y Marleni Funes también está contenta porque ya siente que se ve en la nueva asamblea, buscará la reelección. ¿Será que gana? Quiero comenzar con esta pregunta. ¿Usted va a buscar la reelección, Marleni, por el FMLN? Sí, en Usulután. Bueno, yo vengo del departamento de Usulután. Hemos trabajado los tres años y a petición de la militancia, por supuesto, a pesar de que las condiciones sean diferentes, un poquito más difícil, pero vamos a asumir el reto. Al final, ¿quién tiene la última palabra? Pues es la población, son los votantes y yo creo que eso es importante. Por lo menos ahorita, por el momento, la gente puede ir y puede elegir y nosotros pues nos vamos a presentar a esas elecciones. Bueno, ahí sí tiene toda la razón Marleni Funes, la gente tiene la última palabra y si la gente la quiere ahí en la asamblea, ahí va a estar sonriente como siempre, hablando de caballos y caballas. Y hablando de falta de educación, Ronald Umaña está hablando de su candidato, ese que presentaron el día de ayer y que prácticamente ni el nombre le sabían. Él dice que ese candidato está dispuesto a sacar adelante a El Salvador de ganar las elecciones. Y cuando yo veo que tengo un administrador de mi estado, de mi nación, tan deficiente como Bukele, y veo un hombre tan exitoso administrativamente como Joel, entonces yo digo, sí necesitamos a un Joel Sánchez en la administración de este país. Porque además hay algo importante, Raúl, el país va a quedar destrozado, destrozado económicamente, destrozado socialmente, la educación se nos ha ido para abajo, Raúl. Hoy somos el, creo, quiero ver, somos el tercero, el cuarto, somos el tres países peor que nosotros en IQ intelectual en América. Somos el cuarto peor país en inteligencia en América. Hablo de la inteligencia de nuestros niños, ¿verdad? Nuestros niños hasta cuarto grado son analfabetas, Raúl. Bueno, escuchaban, los niños hasta cuarto grado son analfabetas. Dice, bueno, quizás si reciben una educación como la de Marlene Funes, que dice, hay caballos y caballas, ¿verdad? Por favor, no me le diga sí a la dueñita, Ronda Lumaña. Y si hay personas analfabetas, bueno, conozco de alguien que le hacen un rumor por ahí que vendía títulos, así que bueno. Joel, Joel, Joel es el candidato que presentaron ayer. Ayer le decían José, le decían Juan, le decían Saúl, bueno, de todo. Pero ese es el hombre, el gallo ganador de Ronda Lumaña, que está dispuesto a tomar ese salvador, ese país quebrado, con baja educación, con mala seguridad, con toda la economía quebrada. Ese país es el que está dispuesto a sacar adelante, dice. Así que ahí está Joel Sánchez, el candidato de Ronda Lumaña. Yo creo que más bien lo que van a hacer es sacarle el pistillo para ver si sirve de algo la candidatura. Y hablando de cosas locas, fíjense que este hombre que ven acá, de verdad que yo no sé qué le pasa. Hace unos días, bueno, presentaba cómo iba a ser de él llegar a la presidencia. Toyota decía para los policías, porque es el mejor vehículo que se iba a ir a ex capreja y que la actual casa presidencial iba a rentar. Bueno, mil cosas. Luego renunció al partido y ya la señora Hardy García va a presentar mañana su fórmula. Ahora dice que vuelve a las filas de arena. En serio, vuelve a ser arenero después que ha criticado tanto el país. Dice que ha estado analizando y le da mucha precesa dejar las cosas así y él no participar. Entonces va a ser su último esfuerzo. Así que hay que agradecerle, hay que aplaudirle que se va a animar. Si el 99% de arena está de acuerdo. O sea, todos absolutamente, todos prácticamente en arena dicen, sí, queremos a Gerardo. Ese nos va a sacar adelante. Entonces él sí va a aceptar ser candidato a la presidencia. Si hasta lo corrió, si ni caso lo hacían. Pero bueno, que en quita y mañana no sorprendan porque o el domingo que han anunciado que van a salir con su candidato los de arena. Entonces si el 99% está de acuerdo él va a ser el candidato a la presidencia ahora del partido arena. De verdad que se cambia bandera más que de calzones. Bueno, de calzoncillo en su caso. Y ahí le está proponiendo a un amigo arenero supongo que se una para hacer su fórmula presidencial. Así las cosas desde el partido arena. Ni saben, algo que siempre critica la oposición es la seguridad, que la gente no está de acuerdo con el régimen y mil cosas. Pero el embajador William Duncan ha cambiado ese discurso. Ahora no sé con qué van a salir porque cada vez que alguien dice que está de acuerdo con el régimen que reconoce la seguridad dicen, ay, ya se lo compró el gobierno ya se vendió. A ver si dicen eso del embajador de los Estados Unidos que dice que hasta ahora no ha conocido a una persona que no esté contenta con la seguridad. Y para que no digan que es mentira aquí están las declaraciones que daba el embajador en un evento donde se reunieron todos los embajadores de Estados Unidos en Centroamérica. Bueno, ahí se los traduciré ya que está en inglés pero prácticamente dice que no ha conocido a ninguna persona que no esté de acuerdo. Hablé con los agricultores en los campos literalmente salí el viernes haciendo eso. Todavía no he conocido a nadie que no esté contento con la corriente de estado de la seguridad pública. Incluso esas personas que tienen reservas sobre la forma en la que se está haciendo decía el embajador. Él reconoce de que la seguridad ha mejorado y toda la gente con la que ha conversado son personas que están de acuerdo con el régimen. Ahí salían diciendo de que cuando llegan las personas a hacer la encuesta si está de acuerdo con la seguridad si está de acuerdo con el presidente Bukele que la gente por temor porque ahí anda el militar dice que sí. Pues no creo que en este caso no aprovechara la gente si no estuviese de acuerdo a decirle al embajador él reconoce de que la seguridad ha cambiado de que el gobierno ha logrado controlar las maras que ya los niños pueden salir al parque a disfrutar y es algo que es muy bueno que el gobierno de los Estados Unidos que el embajador reconozca eso porque a la comunidad internacional aquí las ONGs la oposición le quieren vender todo lo contrario que la gente no puede estar en los parques de hecho creo que era Marleni Funes o el nuegadito el diputado del FMLN también que decía no es que la gente a las 7 está encerrada porque le da miedo le tiene miedo al régimen nada que ver ahí ven las propias declaraciones del embajador ahora hablaremos de algo que ha llamado la atención Carlos Araujo se desvive defendiendo a Cristiani estamos hablando del presidente Cristiani el presunto asesino porque nos dio la contraorden de los jesuitas y las dos señoras empleadas de gestos estamos hablando de que vendió dije presunto yo sí tengo cuidado al hablar dije presunto ahí está el proceso penal que acaba de pasar incluso a juicio lo dice la fiscalía y todo lo lo de la extinción de bienes que muchos cuestionan pero está perfecto y creo que es de las dos decisiones más importantes en el combate a la corrupción así como dice Gabriela de Bukele en lo de niños hay que comenzar por el principio hay que comenzar por la base de todos los males y ese yo creo que ese era una deuda histórica y la verdad que yo lo celebro y si ese era el que tenemos mejor preparado porque se fue a preparar ahí afuera yo no creo en los perfiles académicos estamos hablando bueno ahí está hablando un poco Tania Pasor sobre el tema de que algunos ahí en el diálogo del día de hoy en Canal 21 hablaban de que si era o no necesario de que se hubiera preparado académicamente el que va a ser candidato a la presidencia luego se abordó el tema de Cristian y Carlos Araujo en múltiples ocasiones salía ahí defendiéndolo y defendiéndolo ya veremos al final el tema está ante la justicia como termina mientras tanto pues hemos visto como la fiscalía ha procedido incautando los bienes mientras tanto vamos a recordar a la doñita porque tan seria bueno ahí ven a Claudio Ortiz que el pasado miércoles organizó una conferencia de prensa y ahí nos dejó ingresar a una periodista de diario El Salvador ella acudió a esa conferencia de prensa y no se le dio el acceso luego se hizo la denuncia en redes sociales y todos esperábamos que APES que es la asociación de periodistas de El Salvador dijera mire no puede hacerle esto a la periodista porque si el presidente Bukele de hecho ayer dio una conferencia de prensa después de que presentara lo del hospital Rosales si el presidente Bukele hiciera eso fuera titular la APES saliera a pronunciarse inmediatamente pero saben que dijo la APES que le había hablado a Claudio Ortiz y que Claudio Ortiz le había dicho que si efectivamente no dejó ingresar a la periodista porque no era una conferencia abierta ella había llamado a solo a unos cuantos sus amiguitos con los que se siente en confianza a esos había llamado para que escucharan sus declaraciones y no había llamado a diario El Salvador así que por eso no le dio ingreso la historia fuera diferente si el presidente Bukele dice mira yo solo quiero que llegue canal 12 canal 10 y el 21 ahí sí que pegaran brinco pero ya hemos visto las conferencias del presidente Bukele donde están los del faro facto un gato encerrado y todos esos que cualquiera del gobierno pudiera considerar incómodo pero a pesar de eso siempre se le da el acceso y siempre se le da incluso la oportunidad de hacer preguntas el día de ayer las preguntas fueron para canal 12 canal 21 y diario El Mundo se le dio acceso a todos ya estaba estipulado que se hicieran esas preguntas pero todos los demás estaban ahí escuchando al presidente Bukele pero Claudio Ortiz hace selectivamente a quien le da ese derecho de ejercer el periodismo y a noticiar El Salvador diario El Salvador o a todo lo que esté ligado con el gobierno y ella le dice no, no, no y eso sí es ser dictadora bueno vamos a dejar ese tema para hablar de lo que se dice en El Salvador en China ahí venga Aldo Álvarez embajador de El Salvador en la República de China y eso es parte de lo que ha salido en la televisión China de El Salvador de El Salvador que es tan bueno bueno ahí falla un poco la traducción porque la verdad no entendimos mucho pero las caras las caritas aquí miren me encantó esa parte donde están probando las riguas literal fascinadas ellas ahí están preparando un café ahí están preparando las riguas miren pupusas ay que rico más que ya es hora de cenar provecho si usted me está viendo mi empracen así que eso es lo que se dice en China de parte parte de lo que se muestra en China de lo que se vive en El Salvador de lo que somos en El Salvador esa cultura hijos del maíz por eso ahí están miren preparando las riguas preparando las pupusas también miren ahí están ahí haciendo sus pupusitas así que bueno dejaremos ya eso porque se antojan se antojan mañana por cierto es a sueto en El Salvador por la celebración a todos los papás responsable verdad así que bueno desde ya extendemos las felicitaciones para aquellos que son responsables por sus hijos desde Argentina ahora dejamos China para viajar a Argentina donde el candidato presidencial argentino pone de ejemplo al presidente Bukele son datos hechos eliminó la inseguridad ahora está eliminando el gasto público el gasto público superfluo está eliminando cargos está eliminando lo que el invitado de esta noche llamaría la casta política bueno por eso tiene el 85% de la aprobación en el pueblo saladoreño esa te puedo hacer una nota de color acá bueno escuchaban lo que se dice ahí con el porcentaje diría yo le pasaron mal el dato es mucho más alto ese nivel de aprobación que goza el presidente el presidente Bukele y son muchos los países que tienen próximamente elecciones en Guatemala también hemos visto los candidatos que han venido a visitar El Salvador para conocer de primera mano el tema de seguridad desde Argentina son muchos los países que van a escoger a su presidente y estos candidatos han tomado por ejemplo las medidas de seguridad de El Salvador y que bueno porque lo bueno se tiene que copiar o no cree usted así yo creo que sí así que en hora buena como dicen los españoles por ellos que buena imagen la que se tiene no solo cualquiera puede decir ah con China amigos el embajador como no va a llegar a hablar bien pero ahí vemos el embajador que Estados Unidos nombró la osita verdad yo creo que dudo mucho que ella dijera algo así verdad la señora que dejó la CIA recientemente James Maness ella poco diría de lo bueno de la seguridad pero ahí vemos de la viva voz yo estuve en el campo dice el embajador y ahí es donde yo he conversado con la gente le he preguntado si está de acuerdo y aseguró que no hay no ha conocido a una a una persona que no esté contenta incluso aquellos que no están de acuerdo de la forma en que se ha ejecutado el plan de seguridad reconocen de que ha sido bueno para El Salvador así que qué mejor imagen comunidad internacional escuchen al embajador no escuchen a las noticias de acá no escuchen no ustedes miren ahí tienen su mejor ejemplo el embajador de los Estados Unidos ya ven para que luego no digan no qué diario El Salvador qué qué noticiero El Salvador cómo no va a hablar bien no ahí tienen a el embajador bueno parte de lo que ha estado pasando gracias a todos los que se han conectado ahí estaré respondiéndoles en el chat también muchas gracias a a las personas que enviaron sus súper gracias les recuerdo que tenemos video nuevo en el canal de Chalateca así que si no lo ha ido aquí le estaré no lo ha ido a ver aquí le estaré dejando el enlace y nos veremos mañana con más información saludos gracias gracias Gracias.